Esto es lo que los irresponsables dejan en el monte. Todo es malo, pero lo peor es una colilla ahí apagada en el suelo, con el peligro que hay, que está todo, todo seco. Aquí está, por fin, se digna a salir a hacer deporte con el abuelo. Aquí está, por fin. Ya están las higueras, ha llegado el otoño y ya se han caído las hojas. Ahora se quedarán peladitas, peladitas. Hasta la primavera que viene. Vámonos. Es increíble, en este sendero, el sendero de las higueras, que siempre está limpio, inmaculado por aquí, pues bueno, ha llegado algún cafre ahí con las colillas, las botellas de agua. Y aquí tirando las colillas, con lo seco que está el monte, tirando las colillas aquí. Otra botella. Otra botella. Desde luego la inconsciencia que tenemos más por ahí. Allí hay más. Otro vaso. Una botella. Un cuchumito. El paquete de tabaco. Esto es lo que los irresponsables dejan en el monte. Todo es malo, pero lo peor, una colilla ahí apagada en el suelo. Con el peligro que hay, que está todo, todo seco. ¡Epa! No, si al final no te digo yo. Bueno, vamos a tirar esto en un contenedor que hay ahí arriba. Lo peor, la colilla. Otra botella. Otra botella. Y mañana es el día de la mochila. ¿Cómo nos va a quedar el monte? No, no, no. No, no, no. ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! estamos subiendo al monte del renegado donde está la tortuga un búnker de los años 40 madre mía el campo un búnker ¡Gracias! 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 Seguro. Pues es lo que me pasa, a ver. Estos barrancos así es cuando se pueden investigar bien. pero bueno ahora mismo no se puede entrar hay que esperar a que no ves mira como baja todo por allí por ahí ya va para andar perfectamente pero tenemos que esperar a que por donde siempre hemos bajado sí sí ahí sales al pantano aquí tenemos ya los palmitos que resistentes son al fuego fíjate se quemaron todos y aquí están y han vuelto a salir se queman pero no se mueren ahí están llenos de vida como ha quedado esto madre mía esto es una verdadera lástima todo lleno de botellas latas aquí donde se ha quemado el el monte bueno estamos aquí en la pista no nos hemos metido nada más que estamos en la orilla de la de la pista que baja ahí y fíjate tú la cantidad de basura que tenemos por aquí de botellas desperdicios este es el monte de ceuta no me extraña que se queme mira has visto la cantidad de botellas mira mira aquí y hacen bien esto estamos al lado de la pista del té de la mora pues claro esto ha sido utilizado durante años para tirar basura aquí antes no se veía porque estaba todo lleno de maleza pero ahora que se ha quemado aquí la tenemos desde luego increíble como está todo todo lleno de basura